...del día, que tiene que ver con el presidente Javier Milei y con la vicepresidente Villarroel, porque siguió... Pará, antes, ¿está en Colón el presidente? Sí, sí. Sí, iba en Colón a ver... Carmen. Carmen, estaba ahí. ¿Fue solo? ¿Qué sabe? No, fue acompañado por Susito González, entre otras personas de su comitiva, ¿no? Él entró solo. Sí, claro. Y las otras personas estaban... Pero su invitada especial era Susito González, que iba con una amiga y después especulaba con los bollianos, que estaban invitados también, con Demian Reidel y... ¿Quiénes son los bollianos? Miguel Bolliano y el hermano director de orquesta. Ah, exactamente. El hermano director de orquesta. Y Demian Reidel. Che, hablando de Demian Reidel, mañana Demian Reidel va a recibir a un fondo muy importante vinculado con inversiones en inteligencia artificial, lo tenía que recibir Milei también, y como viaja Milei a Francia, ¿ya se confirmó? Asume Villarroel. Asume Villarroel, eso también. Pero ya se confirmó que Milei viaja a Francia, que va a tener una bilateral con... Macron. Con Macron, y me parece que si puede en el medio, me dicen que va a hablar Milei con... No lo sé, no lo tengo confirmado, si hay espacio, ¿eh? De fútbol. Sí. ¿De fútbol? Y tiene una reunión con empresarios también, ¿eh? Con empresarios franceses que tienen capitales en Argentina. ¿De fútbol lo decís por la SAD, por ejemplo? No, me parece que ponen sofá... Ah, ok, ok. No lo sé, no lo sé, no lo tengo confirmado. Che, ¿qué es esto que querías ver? ¿Si estuvo en el Colón o el disparador? Hay un palco presidencial en el Colón. Sí, y... Dale. Después lo mostramos cuando esté procesado. Disparador. ¿La vicepresidenta y el presidente están distanciados? Sí. Están muy distanciados, muy enojados del presidente de la nación. Muy, pero muy, ¿eh? De nuevo. No fue un tuit feliz. No fue un tuit feliz. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco. Messi, gracias por todo. Argentinos siempre con la frente alta. Viva la argentinidad. Digo, porque las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo y no podés meter un... Por una cuestión deportiva generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Yo siempre quise defender a la selección argentina y a los argentinos, así que todas las demás interpretaciones, la verdad que paso por alto y no me ofendo. ¿Estaban calientes los franceses? Sí. La selección nos da tantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, en apoyarlos y en estar siempre con ellos. Pero bueno, ya está, ya se arregló. ¿Lo arregló, Karina? Lo arregló, Cari, sí. Respecto a esto que ocurrió con Garro, ¿no? ¿Qué opinas sobre esa medida? Me parece fantástico que lo hayan echado. Es un tipo que se lo veía como estaba a punto de sobarle la quena a alguien, sobarle la quena a alguien. Yo no quiero un funcionario en el gobierno que vaya a chuparle nada a ninguna potencia extranjera. Tuvo que ir Karina Milei en persona a disculparse a la embajada de Francia en la República Argentina por los dichos de Victoria Villarroel. Hoy pasó Diana Mondino por La Rural. ¿Qué repercusión tiene la reunión que tuvo Karina Milei? Hablemos de los temas importantes. ¿Villarroel va a ir a La Rural el domingo o no? ¿En el pacto de mayo estaba? No, tenía la gripe. Con la señora vicepresidente de la Nación, Victoria Villarroel. No, tenía la gripe. Yo nunca había escuchado al presidente de la Nación cuestionar una acción en público de la vicepresidenta y en este caso lo hizo. Yo creo que estos mensajes que da la política son muy negativos para los propósitos que traemos o al menos el que yo traigo con la sida de la libertad. Un mensaje contradictorio que da desde la máxima esfera está mal. Desautorizar a una vicepresidenta está mal. Ahora, lo que está claro es que otra vez presidente y vice se llevan mal. Esto es una cosa que en la Argentina es imposible de cambiar. ¿Y Pablo? A ver, hoy salió... Un editorial hizo Pablo Rossi. Hasta hace un rato no habían hablado. ¿Miley y Villarroel? Hasta hace un rato no habían hablado. Están deseando creo que pase pronto esto, que baje la marea periodística. Porque tanto Villarroel en la fiesta del poncho en Catamarca como Milley en la nota que le dio a Fantino, Ale, los dos bajaron decibeles. ¿Públicamente? Sí, claro. Independientemente que el río suene por debajo. Se da cuenta que hay una responsabilidad frente a su propio electorado, frente a la situación del país. Ambos se da cuenta. No da, me da la sensación, no da para que sigan tirando la cuerda. Y hay un dato que hoy nos confirmaba José Luis Espert desde La Rural, que es que el presidente dio una instrucción a su mesa chica, así lo dijo Espert, de no hablar del tema, de no decir nada, de que cuando se los consultara, dijeran de eso no se habla, ya está subsanado. Si su mesa chica no puede hablar, está Ramiro... No sé si es mesa chica o no, pero está Ramiro Marra. Opiniones sobre el run run entre Milley y la vicepresidenta. Ramiro Marra, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el informe. Ahora voy a opinar, que claramente el gobierno está teniendo muchos éxitos económicos. Está yendo por... No, después... No, creo que hay que dar por terminado el tema, que realmente es lo mejor para el gobierno y para la Argentina. Porque si no, la política se empieza a convertir en una novela de relaciones personales cuando este gobierno tiene la particularidad de que está defendiendo ideas. Está bien. Ese es el gran diferencial. ¿Tienen ideas diferentes ellos, Ramiro? Sí. El 95% de las cosas lo dijo el presidente, piensan igual. Después, obviamente, entiendo que la noticia es el 5% que pueden no pensar igual. Pero yo me dicen en el 95%. Más allá de la noticia, Ramiro, porque esto, si no parecemos nosotros queriendo forzar una cosa, no sucedió. No, no, no. Esto sucedió. Esto sucedió. No, pero no hay duda que sucedió. Y además, la lectura... Pero Marra sabe que sucedió también. Sí, claro. La lectura que me llegó a mí es que no solamente la Secretaría General de la Presidencia fue a tratar de calmar las cosas, sino que fue a pagar un incendio. Porque algunos sectores en Francia tenían la idea de confrontar, cuando se empieza a discutir, la historia argentina con la historia de Francia. Lo voy a hablar mal y pronto. Y que algunos podían decir, bueno, Francia, con todo lo que tiene, pudo tomar parte de la cultura, que en un momento fue colonia, y nosotros no tenemos ninguna colonia. ¿Por qué? Porque existió la campaña del desierto y no termina mal la escalada. ¿Me siguen, no? Sí, de todas maneras, quiero decir que el gobierno de Macron hoy tiene problemas severísimos, mucho más importantes... No, claro, no está pensando. ...confrontar con la Argentina por su historia. Por algo, bueno, sí pudo haber una escalada, digamos, de aquellos que están relacionados directamente con la Argentina, o algún aviso. No obstante, coincido que aquí, el propio gobierno debe haber tomado nota la diferencia de los gestos. Vos podés apagar incendios por teléfono, con comunicación directa, también podés apagar incendios, y cuando se hace muy visible que estás apagando un incendio, como lo hizo Karina Milley, yendo a la embajada en persona. Digo, de esta anécdota se pueden sacar muchos aprendizajes. Empezando por el propio gobierno, ¿no? Y también por la propia vicepresidente. Todos los actores de este capítulo, como dice... ...entre Milley y Karina Milley, se genera un ruido innecesario... Villaruel. ...y Karina Villaruel, se genera... ...y Victoria Villaruel, se genera un ruido absolutamente innecesario, ya no para el gobierno, para el país, ¿no? Sí, a ver, algunos datos. Mañana la vicepresidenta de la Nación queda a cargo del Ejecutivo porque viaja el presidente. Punto uno. Tengo entendido que va a visitar la exposición rural de Palermo, sola, lo cual está en... No llega el presidente, el domingo... No, no, antes. Y que el domingo va a acompañar en el palco oficial el discurso del presidente de la Nación, previsto para antes del mediodía. Esto, por lo que tengo entendido, la Argentina es muy dinámica. Hasta hace un rato el tuit de Victoria Villaruel seguía fijado en su cuenta de ex con esto que decía de Francia. Algo que entiendo, el gobierno le había pedido que baje. Bueno, supongo que lo va a bajar. Bueno, bueno, bueno. Supongo, esperemos que sea así. Calculo, y acá... Dato, dale. Calculo que la semana próxima Victoria Villaruel va a la Casa Rosario a ver una foto. Dale. Dato, lo acaba de decir Diego Reynoso de Udeza. Los tres figuras más importantes que tiene hoy en la Argentina... Lo que hablamos hoy en la radio con el pelado. Son el presidente de Milay, Patricia Bullrich y Victoria Villaruel. Las tres figuras que hoy tienen un diferencial positivo por sobre el negativo. La discusión sobre el diferencial positivo y negativo te lo explican así. En el caso de Patricia Bullrich no, porque es ejecutivo, Milay es ejecutivo. Victoria Villaruel no tiene funciones ejecutivas. Entonces, ¿en contra de qué te vas a poner? Sí, bueno, está bien. Pero tiene crédito sucede. Esa es una segunda lectura. Pero tiene crédito social. Es la imagen de la... Bueno, pero ¿se puede? ¿Puedo hacer una segunda lectura? Sí, sí, sí. Si no me... ¿Me enojo, me paro? No, no, no. Dios no lo permita, Macul. Te tiro los auriculares como... Como otra. La segunda lectura la haces vos. El encuestador, cuando pregunta, dice... ¿Qué son las funciones? Uno es presidente, la otra, por supuesto, es ministro de seguridad. Pero lo que dice, ¿sabes para qué es clave? Para entender que Victoria Villaruel está abiertamente en un proceso de construcción de capital político propio. Total. Propio. Sí. Y que de hecho... Perdón, ¿les capturaron la sonrisita amarra que tenemos que hacer comunicación? No, 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 me gustan los análisis, podemos sonrirlos en el sentido de la profundidad del análisis, conociendo la relación de Javier y Victoria, los análisis me genera simpatía. Pero, bueno, termino con esto, es un proyecto no necesariamente complementario al del presidente Granada. Claro, cada uno va por un lado y va por otro. Obvio. Bueno, pero es cierto. Pero, pará, ¿cuál es el problema que es un dato? Yo ahí discrepo. Pero, pero eso es un dato. Yo creo que complementario al presidente, insustituible de la relación con el presidente, en tanto se cumplan los mandatos correspondientes, los cuatro años más los cuatro años. Claro. Que pueda tener una aspiración política para un proyecto político propio, post, no me cabe la menor duda. No está el tiro de decreto, no me tiene la menor duda. Y es genuino también. Y es genuino también. Y es genuino también. Y es genuino también, es genuino también lo dice Pablo, pero también es genuino reconocerlo. Sí. Es cierto que tiene un proyecto. Y no, no, no es... Y nadie se tiene que enojar por eso. No, 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 no está mal tampoco ahora si el presidente, Fernández, González, Gómez, o como se llame, le dice a Luis, González, Pérez, o como se llame, che, ese tuit no, no sería mejor. Sí, medio infantil esto, pero no se llame, che, bueno, sacalo. Para mí sí, pero bueno. Pero, claro, es una opinión, si se puede y si no, menos. Eso, se me ocurre. Che, a ver, ¿se flexibiliza el cepo? ¿Se está en...